¿Hay preocupación a nivel internacional por lo que puede ser el regreso de este fenómeno? Como de la sequía, viste que están dando ola de calor para el verano europeo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esta noticia de que se viene el niño, ¿no? O por lo menos hay grandes probabilidades del niño. La Organización Meteorológica Internacional difundió ayer un informe donde plantea que hay una probabilidad que oscila entre el 60 y el 80% de probabilidades, dependiendo del mes del año, cuanto más avanzas en el año, aumenta la probabilidad de que este fenómeno, que es un fenómeno climático cíclico, oscila entre 2 y 7 años que aparece, que tiene que ver esencialmente con un aumento de la temperatura en la superficie del Océano Pacífico, que provoca, por lo tanto, un aumento de la temperatura global. Esto afecta diferente a lo que es el hemisferio norte de lo que es el hemisferio sur. En el hemisferio norte provoca sequías, como vos bien decís, y ya, por ejemplo, en España, ahora está habiendo una sequía histórica que está causando enormes problemas, pero puede causar más aumento de las precipitaciones en el hemisferio sur. Esto es lo que, por ejemplo, podría ocurrir en Argentina, que vos decís, después de años de sequía... Esperemos que no. Bueno, vos decís, necesitas que aumente la humedad, pero claro, si vos tenés... Sí, pero no hay inundaciones. Exactamente, si vos tenés precipitaciones extremas, que es lo que se teme, vas a tener, bueno, en definitiva, el mismo resultado de la sequía, que es, en este caso, cosechas que se arruinen, y que, por lo tanto, un impacto económico fuerte. Ahora, lo que es tremendo acá, que es que la última vez que se produjo este fenómeno del niño fue en el siglo 2018-2019, o sea, hace tres años que no tenés, que tuviste la niña. Teníamos temperaturas de 50 grados en ciudades canadiencias. Bueno, exactamente, exactamente. Ahora, con la niña, las temperaturas globales bajan, tiende a ser el fenómeno contrario, que es lo que tuviste los últimos tres años. Aún así, lo impactante es que los últimos ocho años fueron los ocho años más cálidos de la historia de la humanidad, desde que hay registro. Bueno, entonces, el temor es, y entonces ahora, si se viene este fenómeno que de por sí está asociado a un aumento de la temperatura global, y ya venís con aumentos de las temperaturas. Digo, el año pasado fue que, lo que vos contás, o las imágenes de las pistas de aterrizaje de Londres... Me parece que hace dos años. Lo de Canadá fue hace dos años. Pero las imágenes de las pistas de aterrizaje de Londres, con 40 grados, esto fue el año pasado. Hoy están proyectando ola de calor también. Lo que se viene es, sobre todo en Europa, olas de calor muy fuertes, sequías muy fuertes, la posibilidad de precipitaciones extremas también, por ejemplo, en Sudamérica. Con lo cual, bueno, es complicado, digamos, lo que se viene, y como siempre, muchas veces, lo que planteamos, ¿no? el tema del cambio climático, que no es ya una cuestión de a futuro, sino es algo que empieza a sentirse hoy, todo el tiempo. Que se viene sintiendo. Ya se viene sintiendo.